Buenos días, buenos días. Vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Bien, buenos días. Vamos a empezar con la semana 4. Bien, son varios temas los que veremos en la semana 4, así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a ver los mercados. Todo lo relacionado a los mercados, ¿correcto? Empezamos. Interacción de ofertantes y demandantes. La característica del mercado es que ahí se determinan los precios. Los precios suben, los precios bajan por acción del mercado. Ofertantes y demandantes. Cambios de las decisiones de los ofertantes. Cambios de las decisiones de los demandantes. Cambios de ofertantes harán que el precio suba. Harán que el precio baje. ¿Correcto? A eso se refiere. Clasificación de los mercados. Clasificación. Si un consumidor en una sola adquisición puede comprar grandes volúmenes, mayorista. Si un consumidor en una sola transacción puede comprar solo pequeños volúmenes, minorista, según el volumen transado. Si tú quieres de arranque en una sola transacción comprar 100 kilos de papa, no vas a ir al mercadete de tu barrio, no vas a ir a la bodeguita de tu casa. Tienes que ir a un mercado mayorista para que en una sola transacción compres. Si quieres comprar pequeños volúmenes, es suficiente ir a los minoristas. Mayorista. Caquetá. La misma parada, lo que es ahora Santanita. Minorista en la bodeguita de tu casa. Aunque no creas, los supermercados también son minoristas. Excepción de macros, que es un caso especial. Pero la regla general es que los supermercados son minoristas. Ahí no pasa con poder comprar en una sola transacción sin kilos de papa, imposible. Bien, seguimos. Según el acceso al mercado, según las restricciones, si se puede o no participar en él. Si no hay restricciones, es un mercado abierto. Cualquiera puede participar. ¿Hay algún problema por vender frutas? Cualquiera puede ser un nuevo vendedor, cualquiera puede ser un nuevo comprador, ¿no? Cualquiera puede vender arroz, cualquiera puede vender azúcar. Cualquiera puede vender dólares. En la actualidad, el mercado de dólares en el Perú es un mercado abierto. Cualquiera puede vender dólares, comprar dólares. Inclusive, la constitución actual te ampara. Hay un derecho que señala la libre moneda extranjera. Si tú quieres comprar dólares, si quieres los vendes, si quieres ahorras en dólares, es un mercado recontra abierto. Parecido al de frutas, parecido al de arroz, parecido al del azúcar, etc. En cambio, hay mercados donde hay muchas restricciones para participar en él. Allá por la década de los 80, de la década de 1980, era casi imposible tener dólares. No es como ahora, que todo el mundo lo puede tener. Había bastantes restricciones. Es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, el mercado de dólares es recontra cerrado. Tienes muchas restricciones para comprar dólares. Ya no. Profe, ¿pero en la actualidad hay algún mercado cerrado? Sí, ahí está. Mira, la bolsa de valores. Ahí se venden acciones y bonos. Una empresa puede conseguir financiamiento vendiendo acciones y bonos. Pero las únicas empresas que lo pueden hacer son las sociedades anónimas abiertas. Una microempresa, una pequeñita empresa, una empresa de barrio así pequeña no lo puede hacer. Si quiere conseguir dinero, tiene que ir a un banco. Solo en las sociedades anónimas abiertas, las grandes empresas, pueden conseguir financiamiento en el mercado de valores. ¿Correcto? Profe, que ya en su momento se va a detallar todo esto, por lo pronto se tiene que decir que hay muchas restricciones para participar en él. ¿Correcto? Según el periodo de atención, hay mercados que funcionan todo el año, que todo el año se vende, que todo el año se compran. Por ejemplo, el mercado de arroz, azúcar, todo el año compramos arroz, azúcar, frutas, todo el año compramos dólares. Son mercados permanentes. Mercados temporales, que funcionan en ciertas temporadas, en ciertas épocas. Un ejemplo de mercados temporales pueden ser las ferias, ferias escolares, que justo ya está acabando. Ferias de pirotécnicos, que se concentran principalmente para fin de año. Ferias mistura, bueno, ya no se da, pero en su momento se daba, ¿no? De feria gastronómica. Según el periodo de atención, ¿correcto? Esto está facilito. Esto es lo más importante. Llegamos al mercado, su clasificación según el aspecto legal. Según el aspecto legal, los mercados se clasifican en formales e informales. ¿Cuál es lo común entre mercado formal e informal? ¿Qué producto que se vende está permitido? No está prohibido vender el producto. Eso ocurre tanto en el formal como en el informal. En el mercado formal e informal se venden productos permitidos por ley. No está prohibido vender frutas. No está prohibido vender arroz. No está prohibido vender arroz chaufa. Es uno de los platos más consumidos en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las condiciones en las que se vende el producto. Si tú el arroz chaufa lo compras en un restaurante que tiene licencia de funcionamiento, que la empresa, el chifa, está inscrita en registros públicos y paga impuestos, es un mercado de chifa formal. Es un mercado raro de arroz chaufa formal. Pero si tú compras el arroz chaufa en estos chifa al paso, eso sí es informal. Porque ese restaurante, entre comillas, no tiene permiso para estar en la calle, no tiene licencia de funcionamiento, no está inscrito en registros públicos y mucho menos paga impuestos. Esa es la diferencia. Los ambulantes en general, ¿no? Son o participan en un mercado formal. El ambulante te vende frutas. Si tú compras frutas en un supermercado, estás participando en un mercado formal. Pero si tú compras frutas en un ambulante, estás participando en un mercado informal. Pero el tema no es el producto, porque fruta está permitido comprar, vender. ¿Quién no va a comer? La diferencia en qué condiciones se vende el producto. ¿Me va a entender? Bien, esa es la idea. Seguimos con el aspecto legal, ¿ah? Seguimos con el aspecto legal. Y llegamos al mercado ilegal. Llegamos al mercado ilegal. En el mercado ilegal, El producto está prohibido. Perdón. Está prohibido vender el producto en el mercado ilegal. Acá sí hay sanción penal. Acá, gracias, gracias. Acá sí hay una sanción penal por vender este producto. El mercado o tráfico de drogas. Está prohibido vender drogas. Por si acaso, a un informal, a un buen ambulante, no le van a meter preso. No es un delito vender informalmente, ¿no? Sanción administrativa, te decomisa tu mercadería. Pero a uno que participe en el mercado ilegal, ofertando, él sí es un delito, puede ir preso. Piratería, drogas, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea del mercado ilegal. En el mercado ilegal, sí está prohibido vender el producto. Está prohibido vender drogas. Está prohibido piratería. Está prohibido el tráfico de órganos. Tú puedes donar tu riñón, tu corazón. Pero si descubres que tú lo has vendido, bueno, tu corazón ya hubiese muerto, ¿no? Porque tú tu riñón, el riñón puede vivir en un riñón. Si puedes vender, si vendes tu riñón, sería considerado un delito, porque está prohibido. Lo puedes donar, pero no lo puedes vender. Serías acusado de tráfico de órganos. Sería un mercado ilegal. ¿Está bien? ¿Hasta hay alguna duda? Formal, informal e ilegal. El formal y el informal, en ambos el producto está permitido. En el formal, la empresa que vende, ah, no, pues, está bien, tienes razón. No, pues, ya el ambulante pidió permiso, ¿no? De momento que la municipalidad le da permiso, primero tiene que haberse inscrito en registro público. Tiene que pagar impuestos, ¿no? Pero son pocos casos en algunos municipios. O sea, la gran mayoría de ambulantes son informales. Aunque, como dice su compañera, sí, tiene razón. Algunas municipalidades ya han prohibido la formalización. Ya te doy permiso de vender en este lugar, los municipales no te van a votar, pero formalízate. Esa es la condición. Ahí tienes razón. Pero ese es poco. En las comunidades generales, como dice el tío Gareta, los ambulantes son informales, ¿correcto? Aunque hay excepciones. En el caso de los vendedores de golosinas, puestitos que ya han dado, tienen permiso de la municipalidad. Pero la condición es que se forman eso. ¿Correcto? Muy bien. A ver, estoy ahí. Veréis que me está sacando el ancho. Seguimos. Mercado negro. Apunta ahí. El mercado negro no es ilegal. A partir de este momento. No me vengas a decir que yo es... No. Olvídate de lo que has escuchado. En economía, el mercado negro es otra cosa, distinto al ilegal. Lo que pasa es que en los medios de comunicación y hasta en las películas, ¿no? Compré tal cosa en el mercado negro. Lo consideran ilegal. Pero acá, si somos rigurosos en el término, el mercado negro es otra cosa. Apunta ahí. Encima, los mercados negros generalmente surgen en los mercados donde se venden productos de primera necesidad. Generalmente, los mercados negros se generan, se generan en los mercados donde se venden productos de primera necesidad. Arroz, azúcar. El mercado de azúcar se puede volver negro. El mercado de arroz se puede volver negro. ¿Y acaso está prohibido vender arroz o azúcar? Lo que pasa es que la explicación es otra. No es ilegal. Y vamos a dar la explicación. Pero les estoy señalando, les estoy haciendo, digamos, esa advertencia, entre comillas, advertencia, para que no se confundan y para que no me estén preguntando después y no perder tiempo. El mercado negro no es ilegal. Si tú has escuchado por ahí, no, vamos a comprar drogas en el mercado negro. No, no, eso es eso. Ahí se equivocan. Si somos rigurosos en el término, el mercado negro es otra cosa. Surge, anota, cuando hay control de precios. ¿Has oído hablar en las últimas semanas que se discute? Producto de la inflación, el gobierno, sus compadres, sus hallayeros, oye, gobierno, controla precios. Ya, surge cuando el gobierno controla precios. Cuando el precio, el gobierno considera que el precio del producto de primera necesidad, porque esto, repito, generalmente, no siempre, ¿no? Pero generalmente son en mercados donde se venden productos de primera necesidad. No existen los mercados negros en el Perú, por si acaso, pero en su momento existían con Alan García. Alan García, primer gobierno. Alan García fue el campeón del control de precios. Él creía que las cosas se solucionaban controlando precios. Ah, sube el precio de la leche. Hay que impedir que suba. Control de precios o precio oficial. Imagínate que tu tío Castillo, el profesor, comienza a establecer precios, precios oficiales. ¿Te acuerdas? Hace unas semanas, hace unas meses se habló del gas. El gas estaba carísimo, setenta y tantos soles, ¿no? Y todo el mundo lo reclamaba, gente del gobierno no, que comience a controlar precios como si eso fuera una solución. Parece solución, ¿no? Oye, si el dólar sube, si el dólar sube, este, si el dólar sube, porque no hay que evitar que suba controlando el precio, ¿correcto? No se dio. No, si el gas, perdón, ¿no? Si el gas. Entonces, disculpen que la deje te está matando. El arroz, el azúcar, mejor, ¿eh? Como ejemplo, no se ha dado, el azúcar está carísimo, ¿no? Está casi cinco soles, ya redondeando, ya cinco soles. El gobierno dice, ¿no? El gobierno dice, ¿sabes qué? A partir de mañana, el kilo de azúcar va a estar a tres soles, no cinco soles, que es el precio del mercado. Es hora que el gobierno beneficie al pueblo, entre comillas. A partir de mañana, por ley, por decreto, por orden, todo aquel que vende azúcar me va a vender como máximo a tres soles. Yo no me cobré cinco, por ese caso. Aparentemente, eso está bien, pero va a generar problemas. ¿Por qué razón? Porque el ofertante ya no va a querer vender el producto. Por razón, no es que sea malo, ¿no? Él estaba cobrando cinco soles y de arranque les estás quitando cuánto. Dos soles de cinco, ¿cuánto es? Casi el 40% deja de cobrar, de repente no cubre sus costos. No que el ofertante de azúcar sea malo, sino no le conviene. Es un comerciante como sus papás, sus padres, muchos de ustedes, sus padres son comerciantes, me darán la razón. No es así, Entonces, él no quiere vender porque no le conviene. El gobierno le está obligando a comerciar, cobrar menos no le conviene, deja de vender el azúcar. La gente va al mercado creyendo que ahora como el azúcar está más barato, va a comprar más y se da cuenta que no hay azúcar en el mercado porque no lo quieren vender, porque no les conviene cobrar tan bajo. Y se genera escasez, pues. Se genera escasez. La gente está desesperada, hace cola por comprar azúcar y no la encuentra. Y por lo bajo, apunta, clandestinamente, como se dice criadamente, por lo bajo, los ofertantes siguen vendiendo el azúcar y no respetan el precio oficial de 3 soles, menos el precio de mercado que era 5 soles. Lo venden mucho más, pero eso lo hacen clandestinamente, sorreterradamente, sin la supervisión del Estado, porque en un mercado normal el Estado manda a sus supervisores para que vigilen que se cobre 3 soles, pero por lo bajo la gente acepta pagar mucho más. Al final, el gobierno quiso beneficiar al consumidor, lo sale perjudicando porque producto de la escasez que se genera, al consumidor se le hace pagar más. Eso existía en los 80. Por esa razón, todo era escaso, ¿no? El azúcar no había y si comprábamos pagábamos mucho más. No pagamos, me acuerdo, el precio oficial en los 80 con Alan García del kilo de azúcar era ¿cuánto? 50 índices, por ejemplo. Al final, nosotros pagábamos mucho más porque no encontraba. Por lo bajo, soterradamente, clandestinamente, nos vendían el azúcar. No existen los precios oficiales y los mercados negros en nuestro país a buena hora, ¿no? Los que son venezolanos me dan la razón. Hay un montón de mercados negros ahí en Venezuela, ¿no? Al final, por el control de precios que hay, ¿no? Creyendo que el control de precios iba a solucionar todo, ¿no? Esa es la idea. No funciona, se ha comprobado que el control de precios no funciona. Hay otras soluciones, sí, en su momento se debe decir, pero lo peor es que se puede dar con el control de precios. Una solución puede ser un subsidio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el gas estaba carísimo, 75 soles? Todo el mundo le decía al gobierno no dio control de precios. Lo bueno es que el gobierno no aceptó y no controló de precios, sino hizo algo más interesante. Subsidiar. ¿Qué le dijo el gobierno a los vendedores de gas? Ustedes cobrele 55 soles al cliente. Oye, pero a mí me cuesta el gas 75, me vas a hacer perder, no te preocupes, yo te doy la diferencia. Los 20 soles de diferencia, yo gobierno lo cubro. Tú sigue cobrándole al consumidor 55. Algo que funcionó porque ahora el gas ya no está tan caro. Pero no es tan bueno que digamos porque al final, sí, profe, el gobierno buena gente está pagando, pero el gobierno no tiene dinero propio, nosotros pagamos eso con nuestros impuestos, ¿no? En el futuro seguiremos pagando igualito el gas con nuestros impuestos porque de ahí el gobierno saca para subsidiar el precio del gas. Pero lo peor hubiese sido controlar su precio, ¿está bien? Eso del dólar bug, lo que dice su compañero es otra cosa, ese es otro asunto, no tiene que ver nada que ver con el mercado negro. El dólar era un dólar especial para los exportadores, importadores, es otra cosa. No existe en nuestro país el mercado negro. En Venezuela sí existe un mercado negro de dólares, de arroz, de azúcar, ¿correcto? Preguntas entonces. Y ojalá que nadie se ponga a controlar precios, porque eso sería perjudicial, ¿no? A buena hora, también, ese dólar era subsidiado también, pues. Bien, seguimos entonces si no hay preguntas. ¿Qué es el futuro que no es el futuro fallas de mercado, fallas de mercado, situaciones en la cual el mercado no es eficiente, situaciones en la cual el mercado no logra el equilibrio, situaciones en la cual o sobran los productos o faltan los productos, situaciones en la cual se produce más de lo que se necesita, situaciones en la cual se produce menos de lo que se necesita, situaciones en la cual las circunstancias no nos permiten tomar buenas decisiones, ¿correcto? Bien, ¿qué señala la teoría? Que el mercado es eficiente, que si las empresas llevan 100 unidades, la gente va a comprar 100 unidades. el equilibrio, la conformidad entre ofertantes y demandantes, ¿qué más señala la teoría económica? Que los seres humanos son racionales, que de todas las alternativas que tienen disponibles van a elegir la mejor alternativa. De todas las alternativas van a elegir la mejor alternativa. ¿Correcto? Bien, pero en este caso hay situaciones donde el mercado no logra ser eficiente y eso, repito, se conocen como las fallas de mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, entonces, ¿cuáles son estas situaciones de fallas de mercado? Competencia perfecta, perdón, imperfecta, externalidades, información asimétrica y bienes públicos. Son los casos de fallas de mercado, situaciones en las cuales el mercado no logra ser eficiente, no logra el equilibrio, no logra conformidad de ofertantes y demandantes. Situaciones en las cuales el contexto no nos permite tomar una buena decisión. Avancemos. Entonces, el primer caso de falla de mercado es la externalidad. Cuando tus acciones, cuando los resultados de tus acciones no dependen de ti, sino de factores externos. Repito, cuando tus resultados no dependen de ti, sino de factores externos, sino de factores externos. Externalidad. Tú puedes ser muy bueno en la actividad que realices, pero al final, en vez de ganar, pierdes. No por lo que tú has hecho, sino por razones externas. De repente, tu actividad no es tan buena, pero en vez de perder ganas, no por razones tuyas, sino por razones externas. Cuando la razón externa nos beneficia, cuando la externalidad, cuando lo que hace un tercero que no tiene nada que ver con nosotros, nos beneficia, positiva. Cuando un tercero, cuando alguien, algún agente económico que no tiene ninguna relación económica con nosotros, nos perjudica, externalidad negativa. Un ejemplo de externalidad negativa en la contaminación ambiental es un claro ejemplo de externalidad negativa. Los agricultores son muy buenos, los agricultores utilizan los mejores fertilizantes, pero los agricultores utilizan el agua del río para regar sus plantaciones, pero esa agua del río está contaminada. ¿Y quién la contamina? No ellos, sino la empresa minera que está en la parte alta del río, que contamina el río. Entre la empresa agrícola y la empresa minera no hay ninguna relación económica, pero aunque no hay relación económica, lo que hace la empresa minera perjudica a los agricultores porque contamina el medio ambiente. Externalidad negativa. Profe, pero la contaminación es parte de la producción, sí, pero hay demasiada contaminación. Hay mucha contaminación, más de lo que la sociedad necesita o más de lo que la sociedad resiste. Hay demasiada contaminación. Hay más contaminación de lo socialmente deseable, como está aquí en la positiva, mira, una cantidad mayor de lo socialmente deseable. La contaminación nunca jamás podrá ser cero, no le crean estos ambientalistas externo, la contaminación es mentira. Siempre va a haber contaminación es producto. Tú te sientes en el único trono que tienes y ahí estás generando contaminación, hijo. Contaminación, si no, sería que nunca fueras al baño, pues es imposible. Lo que pasa es que hay demasiada contaminación, más de lo que la sociedad desea o necesita o puede resistir. Correcto. Excelente, antiguo. ¿Quién tiene que intervenir acá? El Estado, pues, en este caso, restringiendo, multando, poniendo impuestos, castigando a los contaminantes, en este caso, a las empresas mineras que contaminan. Bueno, entre comillas, las tienen que castigar. Eso no ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Ahí contaminó, ahí te acuerdas, Repsol contaminó el mar de Ventanilla. Hasta ahorita, pues, hasta ahorita están castigando a la Repsol. Pero, en teoría, el Estado las tiene que sancionar. Tiene que restringir, tiene que reducir la contaminación porque es demasiado. En cambio, en la externa negativa, hay muy poca externalidad de lo que la sociedad requiere. Un ejemplo de externa negativa son las investigaciones científicas, las innovaciones tecnológicas. Gracias a estas innovaciones tecnológicas nos hemos podido vacunar, ¿no? No, profe, que la vacuna genere el chingado. No, 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 ese es otro asunto. Pero hay que más. Hay muy poca innovación en el mundo. Hay muy poca investigación. Hay muy poca investigación de lo que la sociedad necesita. Hay que promoverla. Hay que promover la externalidad positiva, subsidios, ayuda monetaria a los investigadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Restringir, reducir la externalidad negativa, reducir la contaminación, promover la externalidad positiva, ayudar a las innovaciones tecnológicas. Esto es lo que produjo San Marcos en su último examen, externa la negativa. Que si hay una, más o menos, la respuesta es que si se tiene que promover, la que se tiene que promover es negativa, ¿no? Perdón, la positiva, la restringida y la negativa. Bien, esa es la idea. El mercado, por su propia cuenta, no va a generar una externalidad suficiente o una cantidad que las... Imagínate, el mundo solo resiste 100 toneladas de dióxido de carbono. Como ejemplo, digamos, la sociedad solo va a resistir 100 toneladas de dióxido de carbono al día. Y el mundo, las empresas, producen 100 toneladas de dióxido de carbono justo. Eso sería equilibrio, ¿no? La sociedad solo aguanta 100 toneladas de dióxido de carbono y el mercado genera 100... Eso no ocurre, pues. ¿Qué significa? Que la economía produce más allá de 100 toneladas de dióxido de carbono al día. Demasiado. El mercado por su propia cuenta no funciona, ¿no? Ahí el Estado tiene que intervenir y por eso es una falla de mercado. Se produce más de lo que la sociedad necesita, demasiada contaminación. Se produce menos de lo que la sociedad necesita, poca innovación. El mercado por su propia cuenta no funciona. ¿Está bien? La alergia, mira. Una externalidad a la alérgica, me arroca. Externalidad a la alérgica. Siempre he ahondado bien. La existencia de bienes públicos. ¿Qué características? Rápido, muchachos, para que puedas entender mejor, ¿ya? Si un bien no es público, ah, ojo, acá se refiere a bienes y servicios. Ya se señaló en su momento que una cosa son bienes, otra cosa son servicios. Acá es lo mismo, acá es lo mismo. Bienes también incluía los servicios por si acaso, para evitar confusiones. Un bien privado es rival. Ojo, antes de ver el bien público te quiero explicar el bien privado, ¿ya? Un bien privado es rival. ¿Qué significa? Que si tú lo consumes, otra persona no lo va a poder consumir. El pancito con huevo que te comiste en el desayuno es un bien privado, es rival. ¿Qué significa rival? ¿Qué significa rival? Tú lo has consumido, otra persona no se puede beneficiar por ese pancito. El pantalón que te has puesto es un bien rival. Si tú lo utilizas, otra persona no lo va a utilizar. Los lentes es un bien rival. La misma computadora es un bien rival. Si tú lo utilizas, otra persona no lo va a poder utilizar. Es un bien privado. Y se puede excluir de su uso. Tú cuando comenzaste a utilizar ese pantalón, profe, pero a mí me lo regalaron. Ya, pero el que te regaló tuvo que comprarlo, pues. Profe, a mí me regalaron esta laptop. Alguien lo ha tenido que pagar. Gratuito. Los bienes privados no son gratuitos. Cuesta. Y generalmente te cobran un precio. ¿Correcto? Si tú quieres comer tu pan con huevo, no es gratis. Tienes que comprar el huevo, ¿qué cuesta? Tienes que comprar el pan, ¿qué cuesta? Tienes que comprar el gas para ferir los de cuesta. Todo cuesta. No son gratuitos. ¿Correcto? Se tiene que pagar por ellos. Y si... Disculpa, te alergio. Gracias. Entonces, esa es la característica, gracias, de los bienes privados. Rivales y excluibles. Si no tienes el dinero, se te puede excluir de sus. En cambio, los bienes públicos son todo lo contrario. No rivales, es decir, si uno lo consume, muchas personas simultáneamente lo pueden consumir y no excluibles. A nadie se le puede excluir de su uso. Entonces, es difícil que el sector privado lo brinde. Por eso que es una falla de mercado, porque no hay suficientes bienes públicos, porque el mercado mismo no los va a producir, porque los que se encargan de producir quiénes son las empresas y toda empresa busca cobrar para ganar. Ninguna empresa va a querer brindar seguridad nacional, por ejemplo. Es un claro ejemplo de bien público. Ninguna empresa privada la va a brindar, porque no te van a cobrar por seguridad nacional, ¿no? Correcto. A nadie se le puede excluir. Hay poca oferta de bienes públicos y esa poca oferta aquí la tiene que compensar el Estado. Y el problema es que el Estado tiene recursos escasos, ¿no? Y surgen los consumidores parásitos, los que sin pagar, porque se supone que el Estado los brinda porque cobra impuestos, porque hay gente con, disculpen la prefezca, que no paga impuestos, igualito a los utilidades de servicio, ¿no? Ahí está el consumidor parásito, el gusán. Por eso es una falla de mercado, porque hay gente que la consume sin haberla pagado, sin haber pagado impuestos en este caso. Dejo entender. ¿Por qué es una falla de mercado? Porque el mismo mercado no va a generar por su cuenta esos bienes públicos. Porque la empresa privada no va a cobrar por ellos. ¿Quién tiene que compensar la oferta entonces? El Estado. Y el Estado tiene recursos escasos, tiene que se adjudicar otras cosas importantes por brindar estos bienes públicos. ¿Está bien? El mismo mercado no lo va a generar porque es una falla. El Estado lo tiene que hacer. Esto es algo común, información perfecta, asimétrica, desigual. ¿Qué dice la teoría económica? Que de todas las alternativas que tenemos a la mano, tenemos que elegir la mejor. ¿Y cuál es la mejor? La que nos brinde mayor beneficio. Pero para saber cuál es la mejor necesitamos información de cada una de las alternativas. Pero en la vida real no hay suficiente información. Por eso tomamos malas decisiones. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Gloria? Años y años nos han bombardeado de señalando que esa leche pura vida era leche y al final era cualquier cosa. ¿Qué generó que ocurren estos problemas? Nuestra falta de información. No tenemos la información suficiente de lo que estamos adquiriendo. Tú vas a comprar una computadora, el vendedor te dice que es lo mejor. Al final puede fallar y tardiste el dinero. ¿Qué te hizo tomar esa mala decisión? No, te dejaste llevar por la marca porque se supone que estas marcas son buenas pero al final compré una mala. La información es imperfecta. Y esa información imperfecta nos hace tomar malas decisiones el mercado y no permite un uso eficiente de los recursos. El uso eficiente significa elegir la mejor alternativa. Pero no siempre vamos a tomar la mejor alternativa. Algunos dicen porque somos irracionales. Mentira. Bueno, en algunos casos puede ser pero generalmente no tenemos la más amplia información disponible para tomar tu mejor decisión. Por ejemplo, tú cuando contratas a alguien tú eres un empresario y contratas a alguien la principal fuente de información que es su currículo si tú quieres contratar a alguien para saber si es bueno o no la principal fuente de información es su currículo y te presenta un montón de títulos, etc. ¿Cómo sabes tú a ciencia cierta si es verdad lo que ese señor te está diciendo? Te pinta maravillas, te da números de referencia, de repente es una persona que está falsificando a otra, de repente son documentos falsificados, de repente es una persona que está suplantando a otra. No necesariamente el currículo no va a dar una información al 100%, pero es la mejor fuente de información. Buena, pero es incompleta, es simétrica, no tienes nada más, por eso muchas empresas toman malas decisiones al contratar gente. Oye, ¿tú no eras esto? ¿Tú no sabías aquello? Tu currículo dice no señores, si no, no me dabas el trabajo y al final un problema. Lo puedes decirte, ya perdiste, pues, ya tomaste malas decisiones, para todo lo que hagamos en la vida. Para todo lo que hagamos en la vida. el ejemplo de la Vallejo, los muchachos, porque ingresar a la San Marco cuesta, por eso que hay muchos que no, mejor de una vez postula la Vallejito, me va a cobrar un poco más, pero en cinco años de porrazo acabo mi carrera. En vez de estar gastando en la pre, ese dinero lo gasto en la Vallejita, encima no me cobra mucho y voy a sacar mi título de abogado, etc. Correcto, pero al final ellos, ellos, ellos al final se dejaron llevar por la propaganda, pero realmente es una universidad mala, así maletear, bueno, verdad, mira los títulos falsos, mala información, la falta de información le hizo que tomen malas decisiones, correcto, avancemos. Esto ocurre en el mercado, en el mercado la información es perfecta, pues, por esa razón no siempre vas a tomar buenas decisiones, por eso que hay errores, por eso que hay empresas que quiebran, si la información fuera perfecta no hay empresas que quebraría, no habría estafas, etc. Esto ocurre porque la información es asimétrica, es una falla de mercado. Bien, listo, ahora veremos la competencia perfecta. Si hay competencia imperfecta, que es una falla de mercado, primero tenemos que ver la competencia perfecta, situación en la cual ofertantes y demandantes aceptan el precio establecido para el mercado. tú debes saber por lógica, es simplemente cultura general, conocimientos básicos, hijo. A todo ofertante ¿qué le conviene? Cobrar más o menos, dime. Vamos, se toque en el chat, ¿sí o no? Cobrar más o menos, más, por lógica. ¿a todo demandante qué le conviene? ¿Pagar más o menos? A todo demandante, por lógica, somos menos, listo, habiendo dicho esto, muy bien. Si el precio sube, ¿eso a quién le conviene? Al ofertante. El demandante tiene que aceptar pagar más. Nadie le obliga a comprar el producto, pero si quiere comprar tiene que pagar más. ¿Quién ha subido el precio? El mercado. ¿Qué pasa si el mercado hace que el precio baje? Caballero, los demandantes van a aceptar, les conviene que pagar menos, pero los ofertantes tienen que aceptar cobrar menos, porque el mercado ha decidido subir o bajar el precio. Se tiene que aceptar. Si el ofertante no quiere cobrar un precio bajo porque el mercado le ha dicho, simplemente se retira del mercado y se dedica a hacer otra cosa. Nadie te obliga a estar en el mercado, pero tienes que aceptar lo que diga el mercado, la interacción de miles de ofertantes y demandantes. Esa es la competencia perfecta. En cambio, la competencia imperfecta, la falla de mercado, en algunas ocasiones son los ofertantes quienes no aceptan el precio si no lo hacen cambiar. Influyen en el precio para que éste suba, porque al ofertante le conviene cobrar más. Un ejemplo es el monopolio, hijo. Mono 1, una sola empresa, Cedapal, por ejemplo. Sabías que Cedapal subió sus tarifas, ¿no? Ni los consultó, sube, no más miserables, ¿sabías que si vives en el cono norte en él no subió las tarifas? ¡Oh, miserables! ¿Subieron sus tarifas? ¿Acaso nos pasaron la voz? Igualito, caballeros, no podemos hacer nada porque es una sola empresa, no tenemos alternativa. La empresa monopólica no acepta lo que dice el mercado, sino influye bastante en el precio para subirlo. Pero hay otras ocasiones o otras circunstancias que la capacidad de cambiar el precio es por el lado de la demanda. son los compradores quienes hacen que el precio baje. Al comprador les conviene pagar menos. Antes de continuar, en la competencia perfecta, la que te dije hace un ratito, ofertantes y demandantes aceptaban lo que dice el mercado. En la imperfecta, no. En la imperfecta no se acepta el precio, sino se puede cambiar el precio para su beneficio. Si es por el lado de la oferta, son los ofertantes quienes pueden influir en el precio. Pueden hacer que el precio suba. El ejemplo que te expliqué, el monopolio. Porque la oferta es la que viene cobrando. Pero hay casos donde los demandantes, el comprador, es quien puede influir en el precio, haciendo lo que baje, pagando menos. Un caso es el caso de monopsonio. Un ejemplo de monopsonio, Gloria. Gloria, crea la leche o la procesa. La leche es un producto que se supone natural, ¿no? Y esa es la crítica a Gloria, que la mitad es natural y la mitad es químico, no es la leche que nos vende, ¿no? Vamos, Gloria crea la leche o la procesa. La procesa. ¿Quién le da la leche? Las vacas, vas a decir. Las vacas. Las vacas, ¿no? Gloria simplemente la procesa. Gloria entonces tiene que comprar el insumo leche fresca. Muy bien. Gloria tiene que comprar el insumo leche fresca. Y Gloria tiene 200, 300 proveedores de leche fresca, ganaderos. Son 300, 200 ganaderos que le proveen de leche fresca a Gloria. ¿Para qué está la procesa? Hijo, Gloria se aprovecha de la situación. Como es un solo gran comprador, lo que pasa es que los ganaderos producen un montón de leche y el único que le puede comprar esa gran cantidad de leche es Gloria. Gloria ahí se aprovecha de la situación. Si yo no le compro esa leche en grandes cantidades, nadie le va a comprar. Así que acepten la miseria que les estoy pagando. Eso es Gloria, pues, ¿no? Y encima nos vende un producto que es una porquería que ni me escuchen no le van a querer demandar. Eso es un ejemplo de monopsonio, donde los compradores incluyen precios. Es competencia imperfecta, pues, desigual. Ahí el comprador está saliendo beneficiado a costa de los ganaderos. ¿En el monopolio quién sale beneficiado? ¿Nosotros o la empresa monopólica? ¿En el monopolio quién sale beneficiado? ¿Nosotros o en él? ¿Nosotros o Luz del Sur? La empresa monopólica, competencia imperfecta, desigual. ¿Correcto? Su compañero pregunta sobre Gloria. Ah, y encima, encima, Gloria no solo compra leche fresca, sino compra leche en polvo, que es malísima, es pura arena, no es puro yeso, peor, por eso nos vende porquería. Que no me escuchen, no es de Gloria por van a querer demandar. ¿Correcto? Pero algo es algo, pues, ¿no? Algo es algo. Mejor sería ir a un establo y comprar la leche fresca, ¿no? Esa sí es leche fresca. Pero ya no hay ni siquiera establo, si vives en aquel Lima no hay establo, ni por acá, por Vía Salvador, cuando vivía antes había un establo. Los que viven en Vía Salvador conocerían que había un establo, antes había, ¿no? Bueno, esa es otra historia, seguimos, si no, nos perdemos. Bien, avancemos entonces. Ahí está, pues. Vamos a detallar un poco más acerca del monopolio. Una sola empresa es la que toma más problemas. Eso sí era basura, vía. Disculpa, para hablar. Eso sí era basura. Bueno, la leche, ¿qué leche? Estoy hablando. El monopolio, no estoy hablando. El monopolio. Una sola empresa ama y señora del mercado. Una sola empresa con poder de mercado, con capacidad de influir en el precio. Ejemplo Enel, Ejemplo Luz del Sur, etcétera. Ojo que estas dos empresas no compiten, ¿no? Cada una de estas empresas es un monopolio en su zona, por si acaso. Sedapal, etcétera. La única empresa abastecedora de agua potable en Lima es Sedapal. La única empresa abastecedora de energía eléctrica en los distritos de Lima Norte es Enel. En los distritos de Lima Sur es Luz del Sur. Son ejemplos de monopolios. Tipos de monopolio. Monopolio legal. Por eso me da risa, hijo, cuando el gobierno dice, ¿ha visto al tío Aníbal Torres, ¿no? El gobierno ha dado un paso trascendental, ha propuesto una ley para eliminar los monopolios. Me da risa, hijo. Porque el principal creador de monopolios es el Estado. Pues a través de las patentes, a través de las concesiones, el Estado es el principal creador de monopolios. Por ejemplo, las patentes. Ustedes deben saber que las patentes son derechos de autor. Exclusividad en la fabricación de algo. Tú te vuelves un monopolio si patentas un algo. Tú vas a ser el único que fabrique, vende y se beneficie de ese invento, de ese producto, porque tú tienes la patente. ¿Quién te ha dado la patente? El Estado. Te has convertido en monopolista por obra y gracia del Estado. No me vengan a decir que vamos a eliminar los monopolios. Que vas a dejar de patentar los inventos. Es imposible. Me da risa esas propuestas de ley. Los contratos de concesión, etcétera. Ejemplos de monopolios legales. ¿Correcto? Bueno, Telefónica ya no tanto, pero en su momento, ¿no? A ver, ¿qué más? Estamos hablando de Lima, hijo. En Lima, el único ofertante de energía eléctrica, Lima Norte, Luz del Sur. No sé qué. Si tú vives en Ica, hay una empresa de energía eléctrica que es monopolio Ica. Si tú vives en Cajamarca, hay una empresa. No hay. A ver. A eso sí no sea. No son... ¿Por qué son tercos? ¿Por qué no me hacen caso? Me den coler ustedes. Una broma. ¿Por qué es un oligopolio? No compiten, no compiten, no compiten. ¿Qué significa estas empresas? Estas empresas operan en Lima. No sé qué empresas están en Ica, pero en Ica, la empresa que está ahí es monopolio en Ica de energía eléctrica. No sé qué empresa está en Cajamarca. Si tú conoces alguna empresa de energía eléctrica de provincia, dímela, por favor. Pero cada una de ellas es monopolio en su zona. En el Perú hay 52 empresas similares a Cedapal. ¿Qué acaso es competencia? Eso no. Cada una de ellas es monopolio en su zona. ¿Por qué dices que, Jan Marco, que es un oligopolio? No es un oligopolio. No compiten entre... ¿Quién ha dicho que compiten entre ellas? Cabezazo de metro. Seguimos. Entonces, seguimos. ¿Por qué no me hacen caso? Entonces, que estamos contra el tiempo. Entonces, esa es la idea del monopolio legal. Avancemos. El tiempo nos gana. Monopolio natural. O otra razón por la que a mí me da risa cuando el gobierno dice que quiere eliminar los monopolios. ¿Por qué es imposible? ¿Qué tipo de asesores tienen de esto? En los monopolios legales quizás se eliminen. Si el Estado deja de dar concesiones, si el Estado deja de dar patente, puede ser, pero es más difícil eliminar estos monopolios. Los monopolios naturales. Su mismo nombre lo dice. La misma naturaleza del mercado crea monopolios. La misma esencia del mercado. Un ejemplo es Cedapal. Apunta ahí. Apunta. Los monó... Si te preguntan alguna vez, ¿no? Los monopolios naturales surgen donde se venden servicios públicos de uso masivo. Es ahí donde surgen los monopolios naturales. Servicios públicos de uso masivo. Llámese agua potable, Cedapal. En Lima es monopolio. Energía eléctrica, Enel, en su zona, Luz del Sur en su zona. Cálida, la única empresa que nos lleva gas a domicilio a través de las tuberías es cálida. Son ejemplos de monopolios naturales. ¿Por qué es natural? Porque la misma naturaleza del mercado expulsa la competencia. La misma esencia, el mismo mercado no permite que haya más de una empresa. El costo de iniciar la actividad es alto. Lo que está ahí escrito. Cedapal para brindar el servicio de agua potable en Lima ha tenido que invertir miles y miles y miles de millones. Es una cantidad enorme. Ya construyó toda una red de tuberías. Imagínate que una nueva empresa quiere ingresar a competir con Cedapal. ¿Qué tendría que hacer la nueva empresa? Construir una nueva red de tuberías. Si ya hay una red establecida, tendría que hacer más hueco, se cruzarían, chocarían las redes, habrían inundaciones, es un problema. Y encima, imagínate, que ingresa a competir, habría dos empresas, producto de la competencia que va a pasar con la tarifa va a bajar y esa nueva tarifa no le va a permitir a la nueva empresa recuperar su millonaria de inversión. Nadie quiere competir con Cedapal porque de antemano saben que solo se puede ganar en este mercado si hay una sola empresa. ¿Me dejo entender? ¿Quién expulsa la competencia entonces? El mismo mercado. Haga lo que se haga. Lo único que se puede hacer es regular. Para eso existen los organismos reguladores. ¿Quién le pone el tope a Cedapal? Y encima Cedapal es pública, más risa mediana. El Estado regulando al Estado. Bueno, la SUNAS es una entidad del Estado que regula, evita que Cedapal suba demasiado las tarifas. A luz del sur y ADNL en su zona es Ocinermin. Lo único que se puede hacer. Pero no se puede eliminar los monopolios. Por esa razón me da risa cuando el gobierno dice que quiere eliminar los monopolios. Ay, ay, ay. Bueno, esa es la idea. Seguimos. Los monopolios bilaterales. Un solo vendedor, un solo de comprador. Por ejemplo, hay una sola empresa que fabrica este avión. Estos aviones son el F-16, los aviones de combate más sofisticados del mundo. El modelo F-16. Los que salen en la película, este de Top 1, ¿has visto la película Top 1? Y ahora va a dar la segunda versión. Esos son aviones de sur. Son el arma mortal de las Fuerzas Armadas de Inglaterra. ¿Qué acaso si Estados Unidos quiere invadir Perú va a mandar a sus soldados? No, manda una flota de cinco de estos aviones destruir a Perú al Top 1. En serio, ya, hay una sola empresa, no sé cuál es el nombre, digamos, Industrias Star, ya, no sé el nombre exactamente, pero imagínate que sea Industrias Star. El único que va a comprar, el único vendedor es Industrias Star y el único que va a comprar ese superavión es el Estado norteamericano, un monopolio bilateral, un solo vendedor, la empresa en mención, un solo comprador que es el Estado norteamericano. La empresa fabricante de ese avión quiere cobrar más, el Estado norteamericano no quiere pagar tanto, tiene que sentarse a la mesa a negociar para tratar de armas en este caso. Un ejemplo, ¿no? de monopolio bilateral, ¿mejor entendés? Un solo vendedor, un solo comprador. El cártel, ¿qué es el cártel? cuando un grupo de empresas en un primer momento compiten, pero de un momento a otro dejan de competir. ¿Y qué significa competir? Si una te vende más caro, le compras a la competencia. Si esa te comienza a vender caro, le compras a la competencia. Eso es competencia. Pero de un momento a otro dejan de competir. Y el consumidor se da cuenta que todos están cobrando el mismo precio y es un precio más alto. Por eso los cárteles están prohibidos. Porque atenta contra el consumidor. Ahora último, vean las noticias, Indecopi la sanciona en los cárteles, multa a las empresas que hacen cárteles porque atenta contra la competencia, atenta contra el mercado, atenta contra el consumidor. Ahora último, revisa en las noticias el famoso cártel del pavo navideño. Los supermercados, Plaza, Bea, Metro, Totus y uno más por ahí, se habían puesto de acuerdo para subir el precio del pavo navideño. En complicidad con San Fernando también. Ahí está, revisa la noticia. Antes del cártel, si Plaza Bea te vendía más caro el pavo te ibas a la competencia. Bacán, el consumidor tenía opciones, pero con el cártel no. Si todos cobran lo mismo y encima un precio mayor, le quitas opción al consumidor, lo perjudicas. Por eso que los cárteles están prohibidos. ¿Qué más? El Trus, cuando una empresa desaparece a la competencia, cuando una empresa desaparece a su competencia, el Trus. El holding, cuando una empresa, principalmente una empresa bancaria, invierte en otras, en otros bancos, en otras entidades similares para apropiarse de ellas, comprando sus acciones. Eso es el holding. Por ejemplo, el holding Falabella, dueño de TOTUS, no es que sea dueño, es el accionista mayoritario de la empresa TOTUS, el accionista mayoritario de Sodimac, etcétera. Correcto. Seguro Falabella, tiene un montón. Eso es un holding, ¿no? Es el accionista, Falabella es el accionista mayoritario de CMR Falabella, de Seguro Falabella, etcétera, etcétera. Son empresas subsidiarias, digamos así. Grupos económicos. Un grupo económico generalmente es una familia que tiene inversiones en diferentes sectores. Por ejemplo, el grupo WOM. La familia WOM, que no son tan WOM, que digamos, son siete hermanos que hicieron fortuna en el país. Iniciaron con la tienda WOM, que después se vendió a los chilenos. Pero ese dinero que ganaron lo invirtieron en centros comerciales. El grupo WOM es dueño de Lima Sur y Plaza Norte, los más grandes centros comerciales de Lima, ¿no? El grupo WOM es dueño del terminal terrestre de Plaza Norte, es el dueño de Willas, es dueño de... es accionista minoritario, tiene un montón de inversiones en los distintos sectores. El grupo Romero, no Raúl Romero lo cantando, sino la familia Romero, la familia Romero es dueño de Credit Corp, el BCP, es dueño de Alicor, los que fabrican alimentos. El grupo Breca o Brescia, dueño del Continental y otras empresas más. El grupo económico generalmente son familias muy poderosas que tienen inversiones en todo el mundo, en todo el país y en el mundo también. Porque el grupo Romero, por ejemplo, tiene bancos en el extranjero, tiene compañías de seguros en Colombia, en Chile. Ya, ya sé, hija, ya sé, no te preocupes, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Gracias, Manuela, no te preocupes. Bien, el oligopolio, el oligopolio son pocas empresas que compiten entre ellas. Ya Marco me estaba haciendo la bronca hace un rato, profe, Nelly, Luis, el turismo oligopolio, cabezazo, ya Marco, no pues, no compiten entre ellas. Para que sea oligopolio tiene que competir entre ellas. Y el más claro ejemplo, telefonía móvil, cuatro que compiten, sacan el ancho, ¿no? No, a veces, un poquito de... La televisión por streaming, la televisión por streaming es un oligopolio, ¿no? Netflix, está Amazon, y es mundial, encima es el oligopolio, está Disney Plus y otra más por el 4 o 5, es un oligopolio, pocas empresas. ¿Qué carácter tiene el oligopolio? La guerra de... ¿Qué reprecio? Se meten balazos. Lo que es esa y... Si ente el Movistar, una campaña, la... perderían clientes. Eso se ve bastante en el streaming, que están invirtiendo un montón de clientes para no perder clientes, ¿no? Netflix está en problema, ¿no? Cada vez se está perdiendo clientes. Esa es la característica del oligopolio. Las empresas compren precios. Y muchas veces, guerra de precios aquí en beneficio. Consumir, bueno, ahora que se maten entre ellos, que lo hicieran con sus mejores campañas, mejores productos, es más barato. Por eso se llama guerra de precios. Inclusive, las empresas, para ganar más clientes, reducen esos precios. Ahora es más fácil ver a Netflix, acceder a HBO, Dane Plus y POS, y hay una promoción para que siga la competencia. Y tenemos lo que dijeron por ahí, la competencia monopolística. Competencia monopolística tiene que haber muchos competidores, muchos competidores. Muchos competidores. Cada empresa, escucha, es como si fuera un monopolio para sus clientes. Cada empresa es como si fuera un monopolio para sus clientes. ¿Qué significa? Que le puede ayudar más a sus clientes, pero ese cliente no se va con la competencia, se va con él. Tiene poder para la calidad de su cliente, diferenciando productos, mejorando la calidad de su producto, las barberías, las barberías o los chifas. Los chifas cobran lo mismo por su comida, ¿no? Los chifas cobran menos. El chifa que paga más por su plato no tiene miedo que su cliente se vaya a competir. ¿Por qué? ¿Por qué manda a su cliente? Porque ofrece un producto diferenciado. Vende lo mismo que la competencia, pero su producto es mejor, de mejor calidad. De repente esta barbería hace mejores cortes que la competencia y puede cobrar más. Esa es su diferencia, su valor agregado. De repente esta panaria vende mejores panes, más ricos. La competencia vende pan con puro bromato, etcétera, etcétera. ¿Viste el bromato? Es horrible, ¿no? Y ahora se está utilizando mucho para no cobrar más. Bueno, esa es la idea. Bueno, ahí están las claves, muchachos. El tiempo nos ganó. Apúntalas, anótalas. Sería hasta acá. Si tienen dudas al toque, por favor, que faltan segundos. Listo. Hasta pronto. Cuídense, cuídense. Vamos a seguir dejar compartir. bien, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Cuídense, cuídense. Adiós. Listo. Cuídense. Cáñate.